¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, nunca estoy en la habitación vacía. Cuando predico, no estoy predicando a una cámara. Esta habitación está llena del Espíritu Santo y llena del espíritu de cada uno de ustedes. Y la Escritura dice, quizás recuerdes en Romano capítulo 8 que no hay nada que nos pueda separar del amor de Dios. Esto ciertamente no nos separa del amor mutuo. En todo caso, lo más intencional que puede ser es que sea un obstáculo, pero estamos ahí. A veces, interferencias como esa, estamos buscando una forma de evitarlo. Nos recuerda tal vez que deberíamos estar o deberíamos estar haber estado haciendo eso todo el tiempo. De hecho, una de las cosas que espero con ansias cuando finalmente salgamos de esta pandemia es ese fervor renovado para amarnos profundamente desde el corazón. Así que nunca predico a una habitación vacía. Estamos compartiendo la palabra de Dios juntos porque nada puede separarnos del amor de los demás. Quiero que abran sus Biblias en el segundo capítulo de Primera de Corintios. Vamos a ver dos escrituras esta mañana. Así que quiero que piensen en ambos. ¿Qué es Segunda de Corintios 1 y el otro es Isaías capítulo 40? Cuando pensamos en lo que significa que alguien sienta la pena por otra persona, ¿qué es esencialmente para nosotros? Una de las formas en que demostramos eso es nuestra disposición de atenderlos. Quiero que pienses en unos minutos porque esperar no es fácil. Y si hay algo que se acelera con el COVID es el tener que esperar. Vean que en algunos de ustedes todavía están esperando la vacuna, ¿verdad? Algunos de ustedes podrían estar esperando alguna entrada que ordenaron por la internet. Esto es una locura. Espera, al comienzo de la pandemia, como recordará, el papel higiénico escaseaba. Así que ordené por unos papeles higiénicos en línea y así absolutamente como se desarrolló. Estas cosas aparecieron casi ocho meses después y sí, llegaron y vinieron con la escritura en el exterior y con un idioma que yo no reconocí. Así que no estoy seguro, muy seguro de dónde vino este papel toalé. Pero espere, ¿saben? Tuve que esperar ocho meses y pensé, bueno, ya usted sabe, algo más que un papel higiénico que es demasiado largo para esperar, ¿verdad? Bien, me refiero a que terminan diciendo algunos de ustedes de una manera muy seria que han esperado durante muchas semanas y tal vez meses para ir y a ver a su médico. Conozco personas que tenían socios comerciales importantes con los que necesitaban conectarse y les resultó difícil. O puede ser tan molesto como intentar realizar una llamada de Zoom y no se puede imaginar la tecnología que se puede esperar de ella. No, no es fácil, pero es una forma de mostrarle a la gente que lo valen. Piense por un momento esperando a que alguien le proponga matrimonio, ¿verdad? Esperando que alguien vuelva a casa después de un viaje misionero. En el ejército, desde mucho tiempo prolongado, estando en diferentes partes del mundo que venga a la sala de espera para encontrarse con sus amados. Mientras que otros están esperando un examen médico y sus resultados. Verá, esta es la forma en que le demostramos a la gente que nos importa, de qué valen. Por lo que tenemos que admitir que cuando esperamos es una forma de mostrarle a alguien que nos importa. Una vez en uno de nuestros viajes misioneros del ministerio estudiantil regresaba del viaje y uno de nuestros hijos estaba en ese viaje. Otra hermana, anónima en Cristo, que era mucho más joven, estaba en la escuela secundaria y en ese momento también estaba en ese viaje. Esperábamos en el aeropuerto y el vuelo se retrasó. Estaban regresando de América del Sur y estábamos por horas y horas esperando porque el vuelo se retrasó. Estuvimos allí como un grupo grande de nuestros amigos de la iglesia y todos éramos padres esperando a nuestros hijos a que entraran. Bueno, finalmente comienzan a salir de las escaleras mecánicas del aeropuerto internacional de Hartsfield-Jackson y nos estamos emocionados por ver a nuestros niños, ¿verdad? Y la gente estaba emocionada también, animado para verlos. Pero habían dos familias que todavía estaban esperando horas y los padres de la otra hermana en Cristo sin nombre seguían esperando. Todos los demás abrazaron a sus hijos y ¿dónde están los nuestros? nos preguntábamos. Resultó que volaron en el mismo terminal y decidieron que en lugar de encontrarse en el tren del avión o entrar en el tren del avión, en realidad caminaron todo el camino desde la terminal E en ese momento donde estaban en la parte superior de las escaleras mecánicas y se los llevaron poco a poco y llegaron al mediodía. Ahora quiero que piensen que esta vez todos los demás ya se habían ido. Ya hemos ido recogiendo los equipajes y reclamaron sus maletas. Todavía no los veíamos. Cuando finalmente emergieron en la parte superior de la escalera mecánica, donde hablando, riéndose unos con los otros, estaban bajando diciendo que queríamos verlos pronto. Y estábamos tan enojados que hasta nos provocó regresarlos a Sudamérica. Miren, a veces esperar no es fácil, pero esperar hace una declaración. Quiero decir algo más antes de seguir adelante. Eso solo cuenta si esperas bien. ¿Me entienden lo que quiero decir? Vale la pena esperar, pero si esperas bien. Porque ellos ven si nos esperas. Bueno, no solo esto comunica amor, comunica algo más. Y les contaré una historia sobre mi hijo Don James. Yo y un miembro de la iglesia y yo fuimos a Guayana para un viaje misionero especial. Íbamos a hacer una serie de lecciones y predicaciones y a alientar a todos los que estaban allá. Y un domingo por la mañana llegamos allá. Y uno de los personas que estaban viajando con nosotros estaba dirigiendo ese viaje. Y estaba muy agradecido de estar aprendiendo en ese momento yo de un misionero experimentado. Llegamos allí y Dios nos llevó a la iglesia en la mañana. Y llegamos muy temprano. Bueno, al menos antes de que se nos dijera que estuviéramos allí. Y estábamos antes de la hora. Estuvimos antes de la hora. Había unas gallinas y ninguna gente. Después de un tiempo, algunas personas se filtraron y aproximadamente en una hora la gente empezaron a hablar y aproximarse en media hora. Finalmente, miré al ministro y le dije, ¿a qué horas crees tú que empezaremos? Y él dijo, bueno, cuando todos lleguen aquí. Y luego me dijo esto, ¿tienes otro lugar para estar? Pensé para mí mismo, muy gracioso. Mira, eso no venía de él. Pensé que venía del Espíritu Santo, que estaba diciendo, entiende al Espíritu, al fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia. Pero ves, lo que me estaba pasando a mí era que el Espíritu Santo no me había llegado a mí en realidad. Con la comprensión que tenía hacia los demás. Además, necesitas hacerte un chequeo del corazón ahora que sientes lo que estoy diciendo. Esperar no demuestra automáticamente que a alguien vale la pena. Esperar bien es como le demostramos a alguien que vale la pena. Entonces, lo que quiero que procese conmigo es cómo sería eso si lo hiciera, esperar a alguien. Mire conmigo en el capítulo 1 de 2 Corintios. Y esto es lo que dice el apóstol Pablo. Él dice en el versículo 8. No queremos que estén desinformados nuestros hermanos y hermanas acerca de los problemas que experimentamos en la provincia de Asia. Estamos bajo la gran presión, mucho más allá de nuestra capacidad de soportar, de modo que desesperados de una vida misma. De hecho, esta repugna sentimos como si hubiéramos recibido una sentencia de muerte. Déjame decirte, déjame hacerte una pregunta. ¿Cuánto tiempo quieres esperar en esas condiciones? Pablo dijo, pero eso sucedió para que no confiemos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucitó a los muertos. El que ha librado de un peligro tan mortal y nos entregará de nuevo sobre él y que hemos puesto nuestra esperanza. Ahora bien, ¿cuál es el proceso conmigo que está en esta serie que vale la pena? Bueno, recuerde, los primeros tres fueron que valoramos a Dios por la muerte y resurrección de Jesucristo. La segunda, tres lecciones que se dieron en serie, que es digno para nosotros. Entonces, si estamos en la lección cinco, eso significa que estamos recibiendo el entierro. Así que recuerde que lo que sugirimos fue que el entierro nos enseña cómo esperar en la mano de Dios para movernos. Así que aquí están en el peligro. Pablo dice, qué mal se puso Pablo diciendo, no me des esas cosas sobre Dios y nunca te des más de lo que puedes manejar. Lee lo que dije. Estaba mucho más allá de nuestra capacidad de soportarlo. Nos desesperamos de la vida misma sentida como si hubiéramos dado una sentencia de muerte. Y dice Pablo, no busques al mal. Solo escucha. Escúchame. Dijo que valió la pena porque hizo que dejáramos de confiar en nosotros mismos y que podamos confiar en Dios. Nos hizo recordar que el Dios que nos ha entregado a su Hijo es el futuro y nos va a liberar de nuevo. Así que no pusimos nuestras esperanzas en nosotros, sino que confiamos en Dios. Ahora, pasa conmigo al capítulo 40 de Isaías. En el capítulo 40 de Isaías, versículo 21. Comenzará mientras usted está buscándolo. No sabes, dice. ¿No has oído? ¿No te lo han contado desde el principio? ¿No has entendido desde que se fundó la tierra? El que se siente en el trono sobre el circo de la tierra y la gente son como saltamontes. Él extiende los cielos como un docelio y los extiende como una tienda para vivir. Él reduce los príncipes a la nada. Reduce los gobernantes del mundo para que no sepan antes o ellos plantaran apenas o vinieran apenas a echarles raíces en la tierra y les derribó. Se marchitan. El turbellino les arrastra como paja. ¿Con quién me compararás? ¿Quién es igual al santo? Levanta tus ojos y mira los cielos. ¿Quién creó todo esto? ¿Quién trae la historia del anfitrión uno por uno y lo llama cada uno por sus nombres? Debido a un gran poder y una fuerza poderosa, ninguno de ellos falta. Entonces, ¿por qué te quejas, Jacob? ¿Por qué dices, oh Israel, oh mis olas ocultas al Señor, mis causas ignoradas por Dios? ¿No sabes? ¿No habéis oído que el Señor es el Dios eterno, el creador de los confines de la tierra? ¿No se cansará ni se fatigará de su entendimiento? Nadie puede sondear lo que él hace. Da fuerza al cansado y aumenta el poder al débil. O incluso los jóvenes se cansan y se cansan. Y que los jóvenes tropiezan y caen. Pero el que espera en el Señor renovará sus fuerzas. Se remontarán con las alas como los águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se desmayarán. ¿No has oído desde el principio que el Señor dijo que él estaba sentado en el círculo de la tierra? ¿Y que está sobre el círculo de la tierra y que está llamando a su perro por su nombre? ¿Y está llamando a mil de millones de estrellas por su nombre que las puso en su lugar? ¿Los mantiene en su lugar? Así, cuando llegamos a un lugar donde sentimos como si no supiera lo que a muchos nos duele. Sentimos que no puede saborear la canción o las lágrimas. Sentimos que no puede mantener el tiempo. ¿No las oyes hacer el tic-tac? ¿No puedes sentir a Dios? Él dice, nunca he ignorado tus caminos. Nunca quité mis ojos de ti. Israel estuvo en la esclavitud por 400 años. Y empezaron y pensaron que cada día sería como el último día. Cada mes como el último mes. Y cada año como el último año. Cada década como la última década. Y cada siglo como el último siglo. Y en el día visité a Egipto y le dije en el nombre llamado Moisés. He escuchado tu clamor y lo sacaré. Y los llevó al mar rojo y al desierto. Nada mantendrá mi fuerza sobre la tierra prometida. Y Dios cumplió su promesa. Pablo dice que por eso estamos en la tumba. Estamos enterrados cuando sentimos que ni siquiera podemos respirar. Pero Dios dice que voy a estar aquí contigo. Y puedo escucharlo. Puedo sentirlo. Puedes confiar en mí. No en ti mismo sino en Dios. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, quiero darte la opinión de que la Biblia es primero. La Biblia dice que esperas en la fe. Y esperas y esperas y esperas en el amor. Espera con fe. Porque Hebreos 11, 6 dice. Ahora la fe es imposible sin agradar a Dios. Llegamos a creer que existe y que la recompensa a quienes lo buscan inteligentemente lo espera en un destino. Y así es. Número 2. Esperamos con esperanza el capítulo 40 de Isaías que dice que aquellos que esperan en el Señor renuevan sus fuerzas. Esto es lo que quiero que hagan. Sigan adelante y escojan el sitio favorito de Stephen Maxwell. Se llama blueletterbible.com. Blueletterbible.com. Cuando llegue allí, escriba Isaías 40 y el versículo 31. Haga clic en él y vaya a la final de la página y verá la palabra hebrea para esperar. Esperar significa con esperanza. No significa simplemente esperar. Significa esperar bien. Esperar con esperanza. Así es como nuestro Señor, nuestro Señor Dios confía, confía, podemos confiar en él. Esperamos lo mejor. ¿Qué dice la Biblia sobre esto? La Biblia dice que los que esperan bien renuevan sus fuerzas y remontan las alas como águilas. Y nosotros esperaremos con amor. En primera de Corintios 13, 4 dice que el amor es paciente. Es lo primero que dice. ¿Qué es el amor? El amor es paciente. Cualquier otra cosa, sí. Oh, y es bueno. ¿Pero qué fue lo primero que dijo? Paciente. Sé paciente. ¿Quieres ser cariñoso? Por supuesto que quieres ser cariñoso y entonces el amor es paciente. Así que esperamos con amor. Que el amor capte en primera de Corintios 13. Que vuelva a los capítulos de primera de Corintios 11. Cuando están arruinando la cena del Señor, los miembros de la congregación, diciendo, ¿Cómo están arruinando la cena del Señor? Porque, diría usted, bueno, porque no se estaban esperando el uno al otro. Recuerda lo que dice, ¿Cuál es la segunda y la última instrucción que da sobre la cena del Señor? Él dice que cuando se reúnan, espérense los unos a los otros. Necesitamos aprender a esperar en amor el uno con el otro. Así que, ¡Vamos! ¿Tienes un bolígrafo? Estos son los cinco pasos que quiero compartir con ustedes. Dame cinco, le voy a dar cinco pasos hasta que podamos entenderlo. El paso número uno. Número uno es que si vas a esperar, espera bien. Tienes que perdonar. Tienes que perdonar a la gente porque te hace bien. Si tienes que perdonar a alguien que sabes, y eso significa a alguien que es un pecador, ¿Verdad? Porque la gente no peca, no es un pecador. Entonces, cuando perdonamos a alguien, te recuerda que eres un pecador. Bueno, y si son pecadores sin duda, se han equivocado. Es posible que desea recordar que no está perdonando al humano ideal. Está perdonando al ser humano real que son los pecadores. Y todos somos pecadores. La otra cosa que no se aclara, si hay... La otra cosa que no te aclara, se aclara, es que todos somos pecadores. Entonces, ¿lo estás perdonando? Puede perdonarse uno a sí mismo por no perdonarlos correctamente. Y eso es lo recto. Número dos. Para humillarse, no se llega a ninguna parte sin él. ¿Qué nos leyó Don esta mañana? No pienses más de ti, de lo que quieres, o de lo que tú crees que eres. Lo que significa es que no pienses bien de ti porque Dios lo hace. Simplemente no pienses más en ti. Entonces, si no lo estás haciendo, asegúrate que lo estés haciendo pensando fuera de ti. Piensa bien en la próxima persona en vez de ti por lo que están haciendo el uno por el otro, mostrando honor el uno al otro. Número tres. Un tiempo claro para esperar de hacer lo bueno. Entonces, algunos de nosotros tratamos de esperar a que otras personas, como si tratáramos el horario del Marta, que tiene que suceder y va a suceder, como el horario del tren de Marta. Si vas a ayudar a alguien a llorar, llora. Si vas a necesitar tiempo, busca el tiempo. Si vas a ayudar a alguien herido con lo que está sucediendo en el mundo, toma ese tiempo. Si le vas a hacer bien a alguien, trata de estar ahí con ellos. Toma tu tiempo. Por favor, programa bien una espera. Y número cuatro. Fíjate en los ojos de la eternidad. Fija tus ojos en la eternidad. Hay algunas cosas que en la vida que sucedieron rápidamente. Algunas otras cosas en un abrir y cerrar de los ojos y otras son el juego a largo plazo. A veces vamos a esperar toda la vida, creemos. Pero, bueno, mientras trabajamos duro, quiero aclarar esto. Si nuestra espera ayuda a alguien, esperar es lo correcto y es lo bueno. Si nuestra espera es un movimiento egoísta para captar una bendición para nosotros solos y nosotros no solo pasamos a otros, estás usando una espera en una manera pecaminosa. Esperar bien significa que la gente se beneficia. De nuevo, que la gente se beneficia. Mantén sus ojos en el juego largo. Y número cinco, ponga personas en su vida que sepan esperar bien y que puedan ser personas que sean pacientes. Busque gente, ponga gente o personas en su vida que sepan mirar a otras personas y vean su valor y esperen en ellas. Una vez estábamos en Francia, de camino a casa de un viajero misionero. Estábamos esperando el avión y estábamos cansados. Llegamos dos semanas, llevábamos dos semanas en esta misión. Y ¿saben qué? Olíamos así, parecíamos que habíamos llegado a casa. Nos sacaron del avión que tenía todos los pasajeros allí. Y esos grandes buses que se estaban elevando para llevarnos a entrar a la puerta del avión se cerró. Estábamos cerca. Pero un montón de personas parados en este autobús gigante. Debimos haber alrededor más o menos de ochenta personas en cada uno de estos autobuses. Estábamos nosotros en el primero y estábamos al costado del avión y estábamos esperando a que abrieran las puertas porque estaban cerradas. Un amigo del frente toca la puerta. Y no estoy bromeando. El tipo llamó a la puerta desde adentro. Escuchamos que alguien decía algo en francés y como yo no hablo francés, las otras personas en el autobús sí lo hicieron y estaban totalmente enojados. Como sabían que este tipo que estaba en la puerta parecía como que si fueran los tres cerditos. Vamos a tener que soplar y soplar y soplar hasta arriba de la puerta. Me preguntaba, ¿sabes qué terminó pasando? Conversando de un lado al otro y muchos se bajaron del autobús. Nos llevaron de regreso al aeropuerto y luego dijimos como si oliéramos. Igual que estábamos oliendo y todas esas cosas que estaban pasando durante cuatro horas. Estas personas dentro del avión estaban en huelga. Nada más y nada menos. Tuvieron que negociar la huelga para que nosotros pudiésemos entrar. Y la puerta fue elevada y abrieron la puerta cuando llegaron a la negociación correcta. Y ahí estábamos con una gran bienvenida como si nada hubiera pasado. Seguramente podrías haber hecho eso mucho antes de hace cuatro horas, ¿verdad? Y ellos estaban y dijeron ellos que valió la pena esperar todo ese tiempo. Que sí valió la pena. Ahora, quiero que pienses en algo ahora mismo. ¿La salvación de las personas que te rodean vale la pena? ¿Es una familia de la iglesia cercana, amorosa o vibrante que vale la pena para ti? Que otras personas sepan que estarás allí por ellos. ¿Vale la pena? ¿Vale la pena? ¿Y sabes lo que eso significa? Eso significa que en el poder de Dios, confiando en el Espíritu Santo, aprenderemos a esperar. A esperar en Él. Y muchas gracias por acompañarnos en esta mañana. Gracias. 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 Gracias.